No he utilizado a Tony Wagner porque comenta, él es un antiguo maestro que después se puso a investigar y ha terminado en el laboratorio de Harvard de investigación pedagógica y después de unos cuantos años intentando encontrar nexos de unión entre el mundo laboral y el mundo pedagógico llega a las siguientes conclusiones. Dice que bueno, que generalmente en el siglo XXI la primera habilidad, la más importante de todas para educar o para educarnos nosotros es trabajar el pensamiento crítico y dentro de eso el arte de preguntar, luego veremos por qué. Las imágenes digitales se imponen y la mirada generalmente si no educan la mirada en torno a la capacidad de cuestionarse lo que ve o lo que observa es muy difícil que el cuestionamiento o que el pensamiento crítico se vaya activando per se. Muchas veces asociamos el pensamiento crítico a la letra escrita, al análisis de un texto, a un comentario, pero no se trata exclusivamente de eso. La mirada tiene un peso específico brutal en el siglo XXI donde la pantalla rodea una parte importante de nuestra vida y esa parte tiene que ver también con la capacidad que tengamos de activar el pensamiento crítico. La segunda habilidad digital que va a aprender a colaborar, el trabajo colaborativo. Nosotros en el mundo digital yo creo que tenemos una facilidad para intercambiar ese trabajo colaborativo, pero sí se pierden códigos y narrativa, y hablaba antes de entrar aquí en la conferencia de la transcripción, de la capacidad creativa, es decir, no es lo mismo que aquí nuestros códigos transcriban un tipo de comportamiento mediatizado, es decir, que está separado entre medias de una pantalla y lo real, hay que lo hagamos en una vivencia. Las habilidades comunicativas, no hace falta que os diga que son fundamentales, pero para saber comunicar hay que saber observar, y ya no solamente la oral y la escrita como dice ahí, sino también la escucha y la observación. La observación son códigos interpretativos en torno al otro, y eso tiene que ver con la capacidad que tengamos de observación, no solamente en los detalles de alguien, cómo va vestido, en si lleva un tipo de maquillaje o no, en si los tatuajes que lleva, el tipo de actitudes que tiene en la cara, es decir, saber interpretar todo ese tipo de contextos que se dan en el plano de una educación visual antes de que incluso proceda a una intercomunicación, porque es comunicación a fin de cuentas, es decir, saber que quieras transmitir también en el plano de lo visual es fundamental, y no me hablo solamente del mundo digital, hablo del mundo real, es decir, saber cuál es la intención comunicativa que tiene un gesto o la intención comunicativa que tiene una estética. Y luego la cuarta y la quinta, bueno, pues son sencillas de entender, creatividad e innovación, no me voy a parar a exponerlas, creo que están a la orden del día que estamos saturados ya de estas dos palabras, eso no significa que no sean importantes, pero la quinta sí es muy importante, sobre todo en la parte visual. La empatía, la perseverancia y una fuerte visión de la vida. La empatía viene de pazos, es decir, de esa especie de emoción o sentimiento que tienes que compartir con el otro. Y la empatía tiene mucha fuerza, el tema de lo visual, siempre que lo visual no sea una saturación de lo que nosotros estamos haciendo. Por eso es importante que de muy pequeños les hagamos observar dentro de la rutina de lo cotidiano elementos que les supongan empatía. Y eso es un proceso educativo. No es una empatía exclusivamente emocional que puede saltar de una manera instantánea o incluso emotiva, sin necesidad de educar a alguien, porque lo lleva de manera innata, sino la que es más complicada esa empatía intelectual, que implica que no solamente estás sintiendo la parte emocional de la otra persona con la que te conectas empáticamente, sino que además hace un esfuerzo por comprenderla, es decir, sube un poquito más ese nivel intelectual por conocer los contextos y las circunstancias que mueven esa empatía. Y la última parte, la fuerte visión moral de la vida, sí me parece un eje esencial en la construcción de esa identidad. ¿Por qué una fuerte visión moral de la vida? Pues porque nosotros, muchas veces de pequeños, nuestros comportamientos son miméticos y la mimesis tiene mucho que ver con lo que observan, no con lo que les dice o lo que les cuenta, si no son narrativas orales, que también son importantes, sino que de primeras hay un proceso mimético donde tenemos que tener muy, muy educada la mirada si no queremos caer en una reproducción sin sentido. Y esto está pasando, por ejemplo, cuando se accede a una red social y durante las primeras interacciones, nuestros adolescentes lo que hacen es mirar, observar lo que los otros hacen y en función de eso proceder a imitar en un comportamiento de mimesis lo que hay. Bueno, pues a nivel moral sucede algo muy parecido, pero tenemos que tener muy en cuenta que somos los observados, en el caso de tener alumnos o alumnas o hijas o hijos que están mirándonos sin darnos cuenta, o en el caso de ser nosotros también los observadores. Las circunstancias reales que son las que han ido configurando esa parte de ti en el mundo real y luego las circunstancias virtuales que son muy seductoras porque las pones tú. Es decir, tú eliges cuando diseñas tu avatar, esa figura con la que vas a interactuar en las redes sociales, elige las circunstancias que tú quieras y te las puedes inventar y de ahí que sea tan goloso ese yo virtual que la gente se va construyendo en torno a una idealización. Entonces, mientras esos planes estén separados, no hay problema. El problema viene cuando se hibrida. Entonces, desde el mundo virtual, cuando pasas mucho tiempo con una pedagogía de la mirada muy limitada o muy condicionada porque has entrado en ese mundo digital sin educar la mirada, entonces lo que hace el mundo digital es educarte a ti esa mirada. Y como te la educa, te va dando unas claves narrativas de lo que es la belleza, de lo que es lo políticamente correcto. Es decir, te van dando unos códigos en ese mundo digital que a medida que pasas más tiempo educa tu mirada y cuando desconectas, como la flecha dice hacia abajo, tu yo real en muchas ocasiones se ha acostumbrado a las narrativas digitales y resulta que la realidad le resulta apática. Y cada vez, entonces, acudan más a las pantallas porque la capacidad de atención en torno a lo real, a la velocidad a la que sucede todo en nuestra vida, a los detalles que apenas tienen movilidad y cambio si no entren en la mirada en el mundo real, hace que huya de lo real y cada vez pase más tiempo en lo virtual. Entonces, es muy importante que la educación de la mirada sepa diferenciar en esos dos planos y aprenda también lo que luego veremos la riqueza del plano real. Y lo contrario, es decir, muchas veces el yo virtual, esa digitalización que tú has ido diseñando en esa imagen, esa imagen idealizada de ti, quieres venderla en el mundo real y ves que no funciona. Es decir, te das cuenta de que hay una separación. Entonces, cuando se hibridan esos dos mundos sin el pensamiento crítico activo, es muy probable que empecemos con los problemas de identidad. Pero Narciso tiene un problema y es que no se reconoce. Es decir, él llega a mirarse el reflejo y se enamora del reflejo, siendo una metáfora muy bonita de ese yo virtual. Es decir, no tiene una mirada educada más allá del plano de lo real. Entonces, esa digitalización de lo que ve, es decir, esa imagen donde él no reconoce el yo de una manera absoluta, sino que se enamora de una estética de sí mismo, de ahí el narcisismo. Es tan dura que el elemento más definitorio de todo el mito, en este caso, y de la potencia del mito, es el agua. El agua es el espejo, el agua es la pantalla, el agua es el que a Narciso le devuelve lo que Narciso quiere ver, lo que Narciso ansía ver, lo que él desea ver. Es decir, es convertir esa irrealidad que no puede aprender, que no puede besar, que no puede palpar. Es esa digitalización de la vida, ¿no? Que en el mito de Narciso ya demuestra un poco la potencia enorme que puede tener una pantalla, en este caso, un reflejo, un espejo. Hasta este extremo, esta noticia de hace escasamente, creo que fueron tres semanas, después de la pandemia, se ha observado un aumento de los trastornos alimentarios en niños y niñas en nuestro país, especialmente en niñas, y se achaca mucho al aumento de consumo de horas de pantalla. Ha habido un aumento exponencial con la pandemia de horas de pantalla en todos nosotros. El adulto todavía puede tener a lo mejor el criterio y esa pedagogía de la mirada medio, medio formada y entonces accede a ese mundo digital sin muchos problemas, pero el niño o la niña que no tiene esa pedagogía de la mirada con 11, 12, 13, 14 años está viendo todo lo que sucede en ese mundo digitalizado a la perfección, termina pensando que el objetivo pasa por el proceso de mimesis en torno a lo que está sucediendo. Esta noticia tiene un poquito más de tiempo, es el 2019, ahí tenéis la fecha, del viernes 4 de octubre. Instagram es la red social que peor afecta la salud mental de los jóvenes. Y no creo que sea algo ya que nos sorprendamos, pero si esto es así y es junto con TikTok y con Twitch, que es otra red social, la que más consumen nuestros jóvenes, pues tendremos que educar de alguna manera la mirada para cuando lleguen a estas redes sociales, sepan diferenciar. Ellos lo saben, no es tanto que sepan diferenciar, sino que los criterios atencionales sean dominados por ellos en torno a lo que consumen y que se acerquen con el criterio construido. Y esto hay que hacerlo mucho antes de los 11 años. Es decir, yo estoy trabajando porque la pedagogía de la mirada se mete como una asignatura, o yo lo he llamado pensamiento crítico visual, desde primero de primaria, porque creo que es fundamental que aprendan los códigos de cómo funcionan esas pantallas. Os he traído algo muy simple para que entendáis la potencia, la diferencia entre el poder de una imagen y la potencia de una imagen, que esto pertenece a un filósofo también especialista en estética que es Didi Huberman, donde él habla un poco de la importancia que tiene que sepamos distinguir el poder de una imagen que es el que se intenta transmitir muchas veces en redes sociales porque quieres que esa imagen que aparezca de ti sea poderosa. Y eso implica que cualquier persona está constantemente buscando las narrativas para construir imágenes poderosas para que todos cuando lo veamos digamos ¡oh! Entonces intenta la imagen imponerse sobre todas las cosas, de manera que a la izquierda veis que hay gente capaz de llegar a esos límites con tal de que la foto que vaya a salir en una red social sea la perfecta porque quieren esa imagen poderosa. Sin embargo, dice él, al final la imagen que lleva potencia, que es muy diferente a la imagen poderosa, es una imagen que se presenta en torno a la belleza porque no busca el poder. Es decir, la imagen de la derecha es una imagen bella porque no están preocupados por la imagen, sino que está captada del mundo de lo real sin la intencionalidad que tienen los dos protagonistas de que esa foto sea captada por el mundo de lo real. Esas narrativas que se construyen en torno a estas imágenes hay que saber distinguirlas, a ver cuál persona quiere imponer una imagen poderosa frente a una imagen que tenga potencia. La influencia de la comovisión, yo siempre se lo digo, es algo muy sencillito que procede de los estoicos, en este caso de Picteto, una de las estoicas más interesantes que hay, cuando dicen que al final los elementos de la comovisión tienen que tener muy claros los procesos educativos, qué cosas son, qué sí dependen de mí cuando entro en una red social e interactúo, como por ejemplo las opiniones, las aspiraciones que tengo, los conocimientos. Es decir, esto sí depende de mí, que yo creo que es lo que puedo compartir con los demás con certeza, cuáles son mis opiniones y qué es lo que publico y me voy responsable de esas opiniones y cuáles son las aspiraciones que yo tengo dentro de una jerarquía de aspiraciones. Esto no es complicado de educar los procesos y las cosas que no dependen de mí. Dice, bueno, pues si estás en una pantalla, en una red social, tienes que saber que las opiniones de los demás no dependen de ti, que las logras de los demás tampoco y que los afectos de las otras personas tampoco. Sin embargo, hay una obsesión, especialmente por lo último, por el afecto de la otra persona en el pleno de lo digital. Quieres visualizaciones, quieres likes, porque en muchos casos ni siquiera hablamos de traducción económica, porque cuando una persona quiere dedicarse profesionalmente a esto, entiendo que eso lo convierte en una profesión, entonces necesite likes y visualizaciones, pero hay un altísimo porcentaje de nuestra gente joven que no va a profesionalizar eso, pero sí quiere tener esa capacidad de sentir que tiene cierto número de personas virtualizadas que le siguen y que están de acuerdo con lo que hacen, etcétera, etcétera. Bueno, yo creo que la influencia de la pantalla, la conmovisión que se va generando, tiene que tener muy claro esa separación inicial. Cuando se trabaja talleres con ampas, que yo lo he hecho en alguna que otra ocasión, siempre te preguntan, bueno, ¿cómo trabajamos dentro de un proceso educativo, por ejemplo, con las pantallas? Yo siempre digo igual, tendríamos que elaborar actos con sentido dentro de la pantalla, es decir, darle sentido a lo que hacemos cuando nos acercamos a una pantalla. Con la televisión es más fácil, porque todo el mundo sabe que se pone como motivo de entretenimiento lúdico y que en muchos casos, bueno, se comparte una pantalla para cinco miembros en un salón, con lo que digamos que la narrativa de la televisión puede interactuar en los procesos de comunicación directa. El problema está cuando ya esa televisión compite con que los cinco miembros de la casa, cada uno tiene además su teléfono móvil, y entonces llevan narrativas paralelas independientes. La intencionalidad es para qué va a utilizar la pantalla. Un ejemplo muy tonto, yo siempre aconsejo cuando estamos con niños pequeños, los procesos educativos, que cada vez que cojamos el teléfono móvil, nosotros como adultos, digamos en voz alta que es lo que vamos a hacer con él. Es algo muy tonto. Bueno, voy a ver el WhatsApp, que me entra un mensaje a ver qué es lo que quieren. Voy a abrir Twitter, que me quiero enterar de las últimas noticias del día. Voy a escribirle en Instagram algo a Menganito, o voy a colgar esto, pero que se diga en voz alta, porque eso implica que ellos entienden, sin darse cuenta, de que hay un proceso con intencionalidad cada vez que se coge el teléfono móvil para ver una imagen digitalizada. Y esa intencionalidad al final hace, como dice Aino, que tengamos muy claro que hay un criterio, el tener el criterio, tener un propósito, porque si no al final se coge por un proceso repetitivo adictivo que hace que ellos por la mime si lo hagan. Y luego, bueno, cuando son mayores, muchas de las veces de los talleres que hacemos con ellos tienen que ver con que se den cuenta de qué es lo que esperas encontrar cuando te acercas a internet y qué pretendes aportar, que es algo que también es interesante. ¿Qué pretendes aportar? Si es que crees que tienes algo que aportar y qué nivel de importancia le das a tu aportación. Porque cuando se paran a hacer la reflexión en torno a lo que hacen, en muchos casos empiezan a notar que hay acciones sin propósito. Y esas acciones sin propósito se repiten hasta el extremo de que al final el único propósito que tiene la acción es engancharte para seguir más tiempo en esos procesos de transporte. Por tanto, trabajamos rituales cuando estamos en procesos educativos para utilizar la imagen digital o las pantallas. Yo hablo de protopensamiento, que es el asombro, la curiosidad y el cuestionamiento. Es algo muy sencillito, la pérdida del asombro, estamos en el siglo XXI con una saturación enorme, entonces yo hablo de la recuperación de los asombros. ¿El asombro de qué? De lo cotidiano. Es decir, no hace falta, la mirada se puede educar de miles de maneras, pero se tiene que educar en vivo y en directo y hacer posible cuando nos acercamos con ellos a las pantallas, sobre todo las primeras veces, acompañar. Acompañar no es tan complicado y que encuentren ese proceso de asombro en lo cotidiano. Lo segundo era intentar que una vez que se asombre dentro de lo cotidiano, activen los mecanismos de curiosidad, es decir, ¿por qué sucede esto? ¿Qué quiere esta persona cuando está publicando esta foto? ¿O qué hay en la vida real que me parezca tan asombroso como por ejemplo que un girasol vaya a lo largo del día moviéndose? Es decir, que aprendan por medio de esa narrativa visual, esa educación de la mirada, a generar un cuestionamiento. Y por último, lo que me parece más interesante es esa lucha contra la pérdida de la curiosidad. Si conseguimos que esa cadena no se rompa, si de la sombra lo llevamos a la curiosidad para que quieran saber un poco más y al final generen una buena pregunta, pues tendremos algo tan sencillo como esto. Yo esto a diapositivas se la ponía a los alumnos en clase, les dejaba un tiempo para observarla bien y les decía que hicieran buenas preguntas y votasen cuáles eran las mejores. Pero para aprender a mirar una fotografía, pues hay rutinas. Por ejemplo, la rutina de pensamiento visual. Esta es una de las muchas que hay. A mí esta me gusta especialmente porque tiene un poco de todo. Y les decía, bueno, pues no sé. Mira una imagen, ya sea en la vida real, ya sea en el plano de lo digital. Analizar el contexto, la relación que tiene la biografía y la obra que hay, el análisis de la forma, cómo se componen los elementos, cómo se puede leer de izquierda a derecha la imagen, de arriba a abajo, en el centro. Un análisis técnico. Si no me voy a parar a todos los campos, lo tenéis aquí en el vídeo. Luego si queréis parar, mirad más detenidamente. Pero una rutina de pensamiento visual, cuando tú analizas todos estos elementos durante cinco minutitos, al final se van interiorizando. Es decir, cuál es la distribución de elementos. Porque uno está en un sitio y otro en otro. Cuál es el equilibrio que hay. Cuál es el sujeto principal. Si hay jerarquías dentro de la imagen, no hay jerarquía. Cuál es el centro de interés. Qué interés hay de fondo, ¿no? Lear una imagen es algo apasionante. Pero nadie nos enseña a leer imágenes. Y mira qué condicionan un altísimo porcentaje de lo que son las señas de identidad nuestras. Pero es sorprendente que estemos pasando por los planos educativos sin que tengamos un poco de conocimiento en torno a esto, ¿no? Una rutina de pensamiento visual. Y no hablo de visual thinking, que no es aprender un visual thinking haciendo dibujitos en torno a unos conceptos que te llevan a otros. No, no. Es aprender a mirar. Es decir, a una pedagogía de la mirada, que está en otro nivel distinto. Eso, bueno, a mí me parecía que esto era fundamental. Lo trabajamos durante un año entero con las clases. Y esa imagen que os puse, bueno, pues está en la fecha inicial, el 17 del día del 2017. Las preguntas que se votaron en los grupos por línea general eran estas. ¿Por qué se pelean? ¿Por qué hay gente mirando? ¿Por qué la policía no interviene? Pero después de todo un año trabajando ese protopensamiento, ese análisis visual, después de enseñar a educar la mirada, llegaban a este tipo de cuestiones. Esto ya fue en mayo del año siguiente. Se instalamos muchas mesas, pero les volví a poner la misma diapositiva después de haber visto cada semana ejercicios muy diversos, muy distintos en torno a eso. Y al final ninguna pregunta comentaba por qué. Ya buscaban las temáticas de fondo. Así que provoca que a las personas les guste observar la pelea. Representa la juventud, influye en el lugar y el dinero. Fijaros que en las primeras todas son cosas evidentes. ¿Por qué se pelean? ¿Por qué hay gente mirando? ¿Y por qué la policía no interviene? La segunda es que provoca que la persona mire. Ya no es por qué, sino hay una motivación más allá. Y luego la juventud, porque se dan cuenta que son jóvenes, es decir, se educa la mirada. Nuestra experiencia está en que sí funciona eso y que es cuestión del tiempo.